llénate de esa luz, de esa tranquilidad, de esa paz y conforme va creciendo más y más esa tranquilidad en ti en tu corazón de bien profundo cada vez un poco más profundo y permite que tu mente te lleve al origen de esa enfermedad, de la depresión ve profundo y vamos a ver a dónde te lleva tu mente y vamos a ver y que estás recordando que ando en un así como hay mucho pasto muy grande mucho pasto muy fresco mucha paz mucha paz disfruta eso líbelo y revisemos por qué tu mente inconsciente te está llevando a lugares así algo te quiero mostrar la mente tiene diferentes maneras de comunicarse por qué materiais que te voy a enseñar esto no es que te voy a enseñar lo que hay que hacer es que te quiero decir porque la mente no es muy esposa y lo que digo si es posible ese es como que este camino por un camino y como que me regreso, no me deja pasar, no me deja, no me deja seguir ese camino, y ese camino que características tiene Kako, como es? es muy, así como de mucha piedra, como de piedra, de piedra este, tangostito, ese angosto, ahí es de día o de noche? es de día porque está muy claro, está muy claro ¿y qué te impide continuar por el camino? algo se mete, atraviesa, no sé como revisa que es ese algo este, siente, no solo veas, siente, recuerda que los cieguitos sienten, perciben de diferentes formas, trata de no ver porque ya me describiste que viste, ahora solo siente y dime que es que es ese algo que te impide como que está una rama, ahí atravesada esa rama es la que... ¿es muy grande? no, no es grande pero es... ¿la puedes brincar? sí, pero... no logro brincarla ¿ahí? ¿qué llevas en tus pies? no, no, no... solo siente siente si están descalzos tus pies o no lo estás haciendo bien no, es que si llevo, si llevo guaraches pero como que esa rama tiene espinas, como que no me... o sea, me le impide pasar porque... como que me espino ¿qué hay del otro lado? del otro lado sigue el camino, o sea, siguen las piedritas ahora flota, tú tienes esa capacidad flota y sube sobre esa rama con espinas, sube un poco bríncala y continúa ese camino y dime, ¿Iba sola? sí yo voy sola ¿ya la brincaste la rama? sí sí, ya la rama ahora continúa ¿dijiste que es de día allí? sí ok ok ahora revisa si allí eres niña, joven, adulto siéntelo cuando yo era joven ¿de joven? ¿como cuantos años? como de unos 13, 14 años ahora continúa ese camino y veamos hacia donde te diriges yo ya llegué a la casa de mis papás ahí llegué ¿es igual que antes? mmm ¿o cambió? cambió o sea, cuando antes estaba muy grande así ¿hay alguien que te espere allí? este, mi mamá ok, ahí está te dice algo mmm no no no, sí me dice que ¿por qué? ¿por qué cuando cuando mi papá me me corrió ¿por qué no acudí a ella? ¿por qué no fui con ella? A decirle que mi papá me estaba corriendo Pero no me dio tiempo No me dio tiempo de ir ¿Esa explicación está bien? No me dio tiempo de ir con ella Porque ella estaba muy retirada de allí De donde era el cuarto Ella estaba para correr ¿Y con esa explicación que le das Ella se queda más tranquila? Pues sí, pues un poco Porque ella estaba muy triste ¿Le quieres preguntar a mamá Si se encuentra en la luz? Sí Preguntale a la Lita Si se encuentra en la luz mamá ¿Estás tranquila? ¿Estás descansando en paz mamá? Ella no está tranquila Porque nosotros no No, no la Ella dice que no está tranquila Porque no le hemos dejado estar tranquila Porque desde que ella falleció No hemos tenido unión con mis hermanos Dile mamá Que vas a poner lo mejor de tu parte Para que todo esté normal Para que todo esté bien Que no se preocupe Que vaya la luz Mira cuántos años son Y aquí sigue batallando ¿Qué es eso? Ella tiene que estar en paz Explícale Que todo va a estar bien Mamá Tú vete tranquila Tú está tranquila Acaba de todo Nos va a estar todo bien Vamos a tratar de ser felices Y de dejar de descansar Para todos estar bien mamá No te preocupes por nosotros Nosotros estamos bien ¿Y Cassie? Ya, ya, ya se fue Yo me quedé aquí Revisa si se está yendo a la luz Porque luego ya ves que las mamás Son bien, pero bien Socarrones No sé Si se fue a la luz Está muy resplandecida Ay, mira qué bonito Dile que desde la luz Te dé un mensaje para ti Y para tu familia Que es muy importante No, mandame un mensaje Desde que esa luz Que estén en esto Mándanos un mensaje Para mí Para mis hermanos Ella dice que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que no nos sepamos guiar Por el buen camino Ese es un mensaje De un espíritu que está en la luz Coco ¿Te das cuenta qué diferencia? Cuando está en la oscuridad Habla de preocupaciones Cuando está en la luz Habla de que todo va a estar bien ¿Quieres aprovechar el tiempo Y decirle a mamá Que por favor solicite autorización a la luz Y te ayude con esa depresión? Mamá Te pido que me ayudes Con esa luz que tienes Que solicite Que solicite Tu solicite Tu autorización Para que se me quite Esa depresión que tengo Que vaya a la luz Y que pida permiso Que vaya a la luz Y pida permiso Para que me ayude En salida De la luz Ahora veamos Si autoriza Entonces que si me autorizo Porque ya tengo mal luz En mi Yo veo mal luz O sea Más Más Esplandecida Te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta Eso es lo que hace Cuando las mamás Nos ayudan Eso es cuando Las mamás Están en la luz Y nos pueden Auxiliar En nuestros dolores En nuestras tristezas Ahora llénate De esa luz De esa luz Resplandeciente Y dime ¿Qué se siente Con esa luz Coco? Que tengo mucha paz Que tengo mucha tranquilidad En todo mi cuerpo Siente esa tranquilidad Siente esa paz Eso es lo único que necesita Coco para estar bien Nunca más alcohol ¿Cierto? Sí Porque los nietos observan Los nietos se enteran Y hay que siempre dar Y poner un buen ejemplo ¿Cierto? Sí Bien Ahora dile a mamá Que si tiene algún mensaje Para la familia Y mientras tú le estás diciendo eso Yo voy a cerrar la ventana Y me dices ¿Qué te dijo? Mamá ¿Tienes algún mensaje Para 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 mis hijos? Dímelo mamá Dímelo Con confianza Para Traspasa A mis hijos ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que yo debo de Yo debo este Ponerte el ejemplo De no este De no consumir más alcohol Para que ellos no me miren Sufrir Y ellos también Seguir O sea Ellos este Están más tranquilos Y no seguir por el mismo camino ¿Le quieres preguntar ¿Qué hacer? Con Raúl Independientemente De que cambie o no cambie ¿Qué hay que hacer con él? Pregúntale Mamá ¿Qué tengo que hacer con Raúl? ¿Qué decisión Tengo que tomar Acerca de él? Este Pues si Así decide cambiar O no Dime mamá ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir adelante Apoyándolo también Este Me dice que Tengo que seguir adelante Apoyándolo Para que él Este Se Se Deje de De consumir El alcohol Porque él ya está Cansado Él quiere Él quiere Un Un bienestar Para él Bien Pregúntale Mamá ¿Qué hacer? Si él cambia de opinión A la última hora ¿Qué tengo que hacer mamá Si él cambia de opinión A la última hora? ¿Qué tengo que hacer mamá Si él cambia de opinión A la última hora? Si él decide Seguir Oírse Esa decisión Esa decisión Que él está tomando Ya sea por bien De él O por bien mío Entonces Cada quien Debe de llevar Su propio ritmo Y proceso ¿Cierto? Ajá Bien Independientemente De lo que él decida Tú debes de salir adelante Eso es lo que está diciendo mamá Ajá Bien ¿Le quieres platicar a mamá Que tú ya decidiste Dejar el alcoholismo depresivo? Sí O sea Yo te pido mamá Que yo Pues estoy decidida A dejar ese Ese alcoholismo depresivo Porque yo sé claramente Que eso no me deja Nada bueno Para mi salud Ni para Ni para Ni para Este Para mis hijos No 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 dejan nada bueno ¿Qué dice mamá Cuando tú le dices Esas palabras tan bonitas? Ya me dice Que tenga mucho Que tenga mucho Este Fuerza de voluntad Para yo salir adelante Y dejar ese vicio Y dejar ese vicio ¿Le quieres pedir su bendición? Porque estás decidida a hacerlo Sí Yo te pido mamá Que me des tu bendición Donde quiera que estés Que me des esa luz Que me des esa tranquilidad Para salir adelante Mamá Dame tu bendición Yo la recibiré con gusto ¿Qué pasa? estoy feliz porque ella me dio su bendición gracias sucede algo diferente cuando ella te bendice Coco si porque yo la o sea yo siento esa tranquilidad esa serenidad y ahí ya la veo muy contenta mira que bonito quieres decirle algo más a mamá le quieres hablar de que por favor solicite autorización para que retire la gastritis la dolencia de los huesos el nerviosismo esas enfermedades y esos achaques que te traen vuelta loca te pido mamá que también me ayudes a que saque todas esas enfermedades que traigo esa gastritis esos nervios, esa colitis todo lo que tengo en mi cuerpo que te la o sea que me la retires madre mía te pido que me ayudes a salir adelante quiero dejar todo atrás veamos si a su origen han autorizado si ahora si entonces que retire la gastritis la depresión la dolencia de los huesos el nerviosismo y platícame como lo retira para mi aprendizaje como con algo que me limpia todo mi cuerpo como con como unas como le diré como unas brochitas que van limpiando todo aquello que va desechándolo todo que va saliendo todo de mi cuerpo muy bonito este todo va saliendo o sea como que siento más más tranquilidad más luz entre más más luz más luz fuerte muy bonito hay que aprovecharse entonces aprovecharlo al máximo por mucha gratitud en tu corazón de que el universo te permite deshacerte de todos o que estaba y realmente pone en tu corazón toda la convicción toda esa convicción de soltar ese pasado dejar ese vicio de dejar de castigar al esposo con eso para que ahora si te liberes de una vez por todas desecho todo eso que traiga por dentro este no quiero no quiero saber nada de lo que traiga por dentro quiero tener un corazón nuevo para salir adelante este no siguiéndome martirizándome porque yo soy la que me martirizo en vez de que yo diga que les hago daño a las otras personas yo soy la que me estoy haciendo daño y ya no quiero saber nada de todo eso quiero tener un corazón nuevo para salir adelante te perdonas para ver a todas si si me perdono me perdono porque pues muchas de las veces uno no se da cuenta del mal que se está haciendo este pero en realidad es un mal que se hace por eso me perdono bien maravilloso ¿te dice algo más? no no solamente me dice que ya esté tranquila que todo va a estar bien que ya esté tranquila que todo va a estar bien entonces tú estás dispuesta a soltar los resentimientos Coco si perdonas a papá si lo perdono a mi papá a mis hermanos este yo nomás lo que pido le pido a mamá que nos ayude con su bendita ánima que nos ayude a tener una un encuentro una reconciliación este porque nadie nadie somos culpables aquí en esta vida solamente quiero que seamos o sea que tener una reconciliación hacia ellos y así no quieren pues yo los ayude y me ayude a mi también excelente maravilloso ahora entonces lleva la atención a tu cabeza y cada uno de los chakras que tienes ahí Coco llénalos con luz empieza por la cabeza después sigue por la frente pon otra pelota de luz a la altura de la garganta sigue bajando un poco más a la altura de los pechos ahí también tenemos otro chakra un poco más abajo ahí está sí dime si los ves de diferente color este no los miro sí 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 los miro de diferente color porque uno los miro así como más una luz fuerte luz así anaranjada otro los miro este con un azul en azul así como azul cielo así otros así blanco blanco muy muy resplandecidos azul claro así como el cielo también ese te te proyecta tranquilidad paz sí mucha tranquilidad mucha paz mucha serenidad envuélvete en todo eso dale a mamá las gracias por eso que está haciendo por ti un bonito te doy gracias mamá porque tú me has traído esa tranquilidad esa luz tan hermosa esa felicidad que yo puedo agarrar que tú me estás mandando madre mía gracias madre mía por estar aquí conmigo en esos momentos que eran tan difíciles para mí pero te doy gracias por esta tranquilidad y ahora coco adelántate cinco años o tres vámonos al año dos mil ve poco a poco proyectándote y no necesitas esforzarte demasiado porque tu mente lo hace de manera automática y natural proyectate hasta el dos mil veinte uno revisa que está sucediendo contigo en esa fecha en ese año dos tres dos tres dos dos no puedo no puedo este no puedo recordar eso el dos mil veinte que me pasó solo adelántate porque todavía no pasa adelántate un poco vas a tener casi sesenta años adelántate un poco y veamos cómo estás ahora qué está sucediendo qué pasó con el alcoholismo depresivo adelántate se acabó este se acabó o sea ya lo lo retiré porque yo se lo pide a mi mamá que me ayudara este ya no voy a no voy a tomar voy a seguir adelante para que de aquí al dos mil veinte si Dios me da la vida y me presta la vida ser una mujer sana con mucha luz con mucha paz con mucha tranquilidad y ver a mis hijos tranquilos a mis nietos qué bonito te das cuenta que bonito pon esas sensaciones esas imágenes ese cacho de la película ponlo en tu corazón siente disfruta eso y mientras tú estás disfrutando eso vamos a ver si hay algún otro origen si hay alguna otra causa de la gastritis de la depresión de la dolencia de huesos uno permite que tu mente lo encuentre el origen de la depresión los nervios el dolor de huesos la gastritis dos tres lo primero que llegue todo ahorita estoy tranquila ahorita no siento nada todo se fue todo se fue no tengo nada dentro de mí todas estas enfermedades se salieron maravilloso entonces tranquilo síguete llenando de ese bienestar y darle las gracias a mamá por lo que hizo por ti gracias por todo lo que hiciste por mí bendita y hermana gracias gracias por esas bienes y gracias Bueno, ahora yo también le doy gracias, doña Lolita. Siga su proceso en la luz y que la paz del universo la siga acompañando siempre. Así es. Coco, revisa si estás lista para regresar o nos hace falta algo más. Estoy tranquila, estoy lista para regresar. Bien, entonces yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número estarás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Te sientes muy tranquila, segura. Porque te sabes una mujer fuerte. Con capacidad de decisión. Y hoy has decidido iniciar una nueva etapa en tu vida. Siéntete muy feliz por eso. Ahora, lleva la atención a tu frente, llena de luz. Lleva la atención a tu garganta, llena de luz. Lleva la atención un poco más abajo, a la altura de los pechos, llena de luz. En el plexo solar, llena de luz. Porque eso eres tú, esta luz. Siente su armonía y el equilibrio que te demanda. Llena de luz. Y a la altura de los genitales también, pon mucha luz. Ahora yo voy a empezar a regresar poco a poco, a la aquí, a la hora. A este lugar donde nos encontramos. Totalmente alerta. Te sientes bien, tranquila, bendecida. En paz, reconfortada, valiente, fuerte. Sabiendo que cada quien tiene sus propias luchas. Que cada quien debe hacer lo posible por salir adelante, por sus propios medios. Siempre poniendo amor, compañía, alegría. Y que cada quien tome sus propias responsabilidades. Seguimos regresando. Dos. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Seguimos regresando. Tres, te sientes muy tranquila. Seguimos regresando. Cuatro. Ligerita, ligerita. En total bienestar. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Esp dispersa. Despierta. Menz Central. Espinto. 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 Está qu Phillip. Arriba. ¿Cómo está, Coco? Bien. Sí, ya vio la cajilla de un feliz. ¿Cómo viste, mamá, Coco? ¿Cómo se ve? Bien hermosa. Tiene su cara redonda, así muy hermosa, como ella siempre era. Bien contenta. Se veía contenta. ¿Te fijas cómo la preocupación de los papás luego hacen que se queden en el escuridado un buen rato, Coco? Ajá. No necesitamos preocuparnos tanto. ¿Cierto? Cada quien tiene su propio trabajo. Sí. Y eso que te sirva a ti de elección para dejar también, es bueno dar ejemplo, compañía, amor y todo. Ajá. Pero cada quien lo suyo, pues. Sí. Si nosotros no terminamos de aprender nunca, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Sí. Entonces. Sí, sí. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? En internet. Pues sí. ¿Qué recomendación le darías a alguna persona que esté interesada en tomar este tipo de sesiones? Tú sabes que no toda la gente conoce qué es la hipnosis ni de qué se trata. Entonces pues siempre hay muchos mitos alrededor de la hipnosis. ¿Qué recomendación tú darías o qué les dirías que es la hipnosis respecto de eso? Pues que es una, o sea, bueno, como la hipnosis es como, como, bueno, no sé si me puse a explicar, una bonita experiencia que la vive uno y la transmite a ciertas personas que ya no están con nosotros y uno platica con ellas. Fue bonito platicar con tu mamá. Sí, sí. Ella murió hace más de 14 años. Sí, que este, que después de 14 años volverla a ver como era antes, este, y pues es muy bonito, o sea, ver aquello, aquella luz, aquel gusto con que los reciben a uno. ¿Verdad que sí? Así es de que vamos a ponernos la pila, ¿no? Sí, claro, claro que sí, vamos a seguir adelante, este, con esa luz, con ese, con esa felicidad que tenemos y adelante todo lo que se pueda. Eso, muy bien. ¿Cómo quieres decir la fecha de hoy? El 7 de, 7 de, 7 de abril del 2017. ¿Y estamos en? En Aguascalientes. En Encontrerromos, Aguascalientes. Exacto. Exacto. Encontreros Encontreros